En estos tiempos más, no podemos estar juntos Me mata la ansiedad, te quiero cerca y punto Yo te quiero pa' mí solita, no me basta verte en la camarita Este maldito encierro ya nos va a matar Ya no puedo esperar, porque me mata la ansiedad Te convertiste en mi necesidad Estar sin ti me va a matar, es que no puedo aceptar El poder tenerte, no quiero ser tu amigo na' más Tú eres pa' mí de nadie más Trato y trato y no logro orientarme, por más que intento y no logro enamorarme He buscado el amor en todas partes, y lo único que hago es estrellarme ¿Cómo te va? Déjate ver, tus amigas me contaron, me quieres ver Olvida lo malo, olvida el ayer, y después de que lo hagamos vamos a aprender ¿Cómo te va? Déjate ver, tus amigas me contaron, me quieres ver Olvida lo malo, olvida el ayer Olvida lo malo, olvida lo malo, olvida lo malo, olvida el ayer ¿Por qué me mata la ansiedad? Olvida lo malo, 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 olvida lo malo No, 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 no DJ Maluma, baby, baby Rrrr 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 Roobt Booy Mamajita Baby Biso Maluma, baby, baby ¡Gracias!